Los buenos crecen en el Curse de Leo El destornillo, el destornillo Por las calles de Frente Gordo El destornillo, el destornillo Los buenos crecen en la Curse de Leo El destornillo, el destornillo Por las calles de la inclinación Adiós Fernan ¡Adiós, Fernan! ¡Adiós, Fernan! ¡Adiós, Fernan! ¡Adiós, Fernan! ¡Y el que nos aprecia a los offensive, al que nos aprecia a los Kelsey catcher! Se va a acabar, se va a acabar Esa costumbre de engañar Se va a acabar, se va a acabar La dictadura política, económica y militar Ahora sí, no puedo creer La cosa que veo Por la calle No puedo creer la cosa que veo Por la calle Adiós Carnaval Adiós Sebastián Adiós Carnaval Adiós Sebastián Adiós 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 Y va a caer, y va a caer la educación de Pinochet Y va a caer, y va a caer la constitución Por las calles del mundo yo veo Adiós Carnaval Adiós Carnaval Adiós Carnaval Y el tiempo pasa de organizarse su placer Y el tiempo pasa de organizarse su placer Latinoamérica está empezando a florecer Y su flotera son solo montañas de papel Latinoamérica es un poder en el corazón Y su flotera son transnacionales su poder Y el tiempo pasa de organizarse su placer Y el tiempo pasa de organizarse su placer Yo puedo creer en una cosa que veo Por las calles del punto yo veo Yo puedo creer en una cosa que veo Por las calles del Chile yo veo Adiós Carnaval 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 Adiós Carnaval